En el Parque Ecoturístico Xeljá, en la Riviera Maya, entró en operación El Faro, el más moderno del país que se encuentra en proceso de registro, ante la Capitanía de Puertos dependiente de la Secretaría de Marina del Gobierno Federal, indicó Emma Diez, gerente operativa del parque. También en este atractivo tenemos un mirador que va a contar con las vistas más espectaculares, únicas y estoy segura que inigualables para cada uno de ustedes, van a poder ver en dónde se une el mar con el cielo, van a ver kilómetros de selva y por supuesto toda nuestra hermosa caleta. En el marco de la apertura del faro explicó que se trata del primero en el país que cumple con una doble función, ser útil como referente visual de la navegación marítima en el Caribe mexicano y como atractivo turístico que permite la apreciación del paisaje. La apertura de este nuevo servicio involucró una inversión de 43 millones de pesos por parte del consorcio quintanarroense Experiencias Escaret. La altura total a la punta del faro es de 43 metros, que se ubica junto al vivero de Xeljá y cuenta con tres plataformas, una de resbaladillas a 32.5 metros con salida para cuatro toboganes que descienden en espiral hasta un cenote. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.